Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, querido alcalde, querido Ignacio, querido José Luis, querido pregonero de esta 41a Feria del Libro de Badajoz, subdelegados de defensa en Extremadura, compañeros de corporación, autoridades militares, delegado de defensa, coronel de la USBA, general Benacho, comisario provincial, director de la Editora Regional de Extremadura, presidenta de la Unión de Bibliófilos Extremeños, compañeros, como digo, de corporación, querido primer tenente alcalde, querido Antonio, escritores, libreros, bibliófilos, coleccionistas, editores, impresores, amigos todos, muy buenas tardes. Bienvenidos también y a quienes nos acompañan y nos traducen en el lenguaje de signo, bienvenidos a todos vosotros por acompañarnos un año más de corazón. Bienvenidos, como digo a todos, a la 41ª edición de esta Feria del Libro de Badajoz. Bienvenidos a la Feria, que es una feria celebrada por aquellos que hacen del libro y la lectura una necesidad o una forma de ganarse la vida. Hoy, como el cartel que anuncia esta edición, pues comparamos ese mundo de los libros con un bosque, libros que también nos recordaba Vargas Llosa en uno de sus escritos, libros que están quietos, callados, inertes, silenciosos, como los árboles y las plantas de las historias infantiles esperando esa varita mágica que los anime. Hoy basta que los abramos, los abracemos y celebremos con su página y con esa operación mágica que es la lectura y que hace que la vida estalle en ellos, convocado, como digo, por esa hechicería, y así lo decía Vargas Llosa, la hechicería de las letras y las palabras, ese surtidor de ideas, imágenes y sugestiones que elevan el papel hacia nosotros, que siempre nos impregna, nos arrebata y nos traslada a esa vida más rica, coherente, intensa y entretenida que es la vida verdadera. Hoy los libros cobran vida y la ciudad está de fiesta en un día caluroso, muy caluroso, pero que aguantamos. El Paseo de San Francisco se convierte hasta el próximo 29 de mayo en esa gran plaza de las letras, donde la literatura impregna cada rincón de este espacio, donde recuperamos el tacto del papel y aspiramos el olor de los libros nuevos, ese olor especial a tinta. Y viajaremos a través de este sendero de casetas, donde las novelas, los relatos, los libros históricos, los tratados filosóficos y los poemarios conviven con los cuentos infantiles. Disfrutaremos de esta feria, de un espacio que va mucho más allá de ser las librerías, esos contenedores de libros. Y nos contagiaremos de compras y viviremos esa emoción por la presencia de escritores, de nuestro pregonero, de escritores clásicos, de un recién llegado, de youtubers, tiktokers, raperos o cantautores que estarán de la mano de autores nacionales y extremeños. Y haremos esas largas colas, a pesar de este calor, mañana ya va a hacer menos, para conseguir esa dedicatoria, ese libro firmado, dedicado o esa foto con nuestro autor favorito. Afortunadamente la pandemia ya ha hecho que nos quitemos las mascarillas y que nos podamos acercar. A lo largo de estos diez días les ofrecemos un lugar de encuentro para compartir imaginación y conocimientos. Contaremos con un centenar de presentaciones de libros que comenzaremos a partir de mañana a las diez y media en esta carpa y aquí les esperamos para conocer a los autores, conseguir, como les digo, la firma de los autores. Habrá conferencias, música y otras actividades, sobre todo dirigido a ese público infantil que, fiel e ilusionante, vuelven, tras la pandemia, a visitarnos con sus centros escolares. Ellos son los grandes protagonistas de esta feria y para ellos tendremos cuentacuentos, teatros, poesía, rincón de lectura, talleres y concursos escolares de poesía o narración. Y en este año en que los árboles y la naturaleza nos inundan queremos ofrecerle la propuesta La Dehesa de Papel, esa novedosa iniciativa que saltó de lo virtual a lo presencial. Una senda a través de la historia y la actualidad de las letras extremeñas donde se dan cita los escritores de este y del otro lado de la raya. Una carpa para todos los públicos donde los niños degustarán un año más los libros de forma gastronómica en la actividad literatura comestible. Y nuestros jóvenes se acercarán a ese mundo de la creación y crearán fanzines y comenzarán a formar y hacer parte de sus propias bibliotecas y se acercarán, como digo, al mundo de la escritura, de la ilustración y de los manga. Un lugar para disfrutar del encuentro con los autores donde también habrá conciertos, talleres, lecturas dramatizadas, exposiciones y homenajes a autores y artistas extremeños como Domingo Frades y Carlos Reymann. Para ellos también va, para ellos dos, nuestro recuerdo. Y no queremos tampoco olvidarnos en el quinto centenario del fallecimiento del humanista Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de la lengua española, de esta magnífica exposición bibliográfica organizada por la Unión de Bibliófilos Extremeños que se acaba de inaugurar y que pueden disfrutar en este mismo Paseo de San Francisco. No dejen de verla. Con todas estas actividades les deseamos que disfruten de estos días. Pasen, vengan, lean y sueñen las palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a Paloma y a José Luis, sus delegados del Gobierno, a Luis de la Editorial Regional, compañeros de Corporación, delegados de Defensa, comisarios, al resto de los que nos acompañáis hoy. En primer lugar, gracias por estar y gracias por estar un año más. Un año más para vosotros, pero un año muy especial para mí porque es la primera Feria del Libro que inauguro como alcalde y para mí es un honor muy importante y es una fecha muy señalada porque soy lector, me vanaglorio de ello y además creo que la Feria del Libro hace mucho bien a la ciudad y consigue que todos los que amamos la lectura durante una semana, pues tengamos la posibilidad de poder disfrutar de la cultura, disfrutar de los autores, disfrutar de charlas, disfrutar de talleres, poder acercar la cultura y los libros a los más pequeños, poder hacer todas las cosas que Paloma ha explicado. Pero además de todo eso, y por eso no estoy leyendo el discurso, es que hoy me ha pasado una cosa que hacía tiempo que no pasaba, no me pasaba y es verdad, ¿no? Que ha sido llegar a las siete de la tarde aquí y me he olvidado el teléfono. Me he olvidado el teléfono, no lo he mirado. Lo tengo aquí, lo he puesto en silencio para evitar que sonara y me acabo de acordar ahora mismo de él porque he visto al pregonero y mirado el teléfono y he dicho coño, el teléfono. Y eso no es tan fácil de conseguir en los tiempos que vivimos hoy, ¿no? En mundos de prisas y en mundos de urgencias, de emergencias, de problemas, de información trepidante, de tener que estar al día, se hace muy difícil tener un ratito, un ratito para leer, un ratito para pensar, un ratito para reflexionar, un ratito para nosotros mismos, con nuestros libros, con esos mundos que nos abre, con esas experiencias, con esas historias, con esos personajes, con lo que en definitiva nos hace sentir y nos hace transportarnos, como digo siempre, a otros mundos, a otras realidades y consigue hacernos evadirnos de la realidad, de una realidad que, por desgracia, en estos últimos tiempos ha sido muy complicada. Así que todo esto, todo lo que ha explicado Paloma y todo lo que creo que he sentido hoy al estar aquí en esta inauguración de la Feria del Libro, es lo que representa para mí y lo que representa para la ciudad de Bajó, tener la oportunidad de disfrutar durante una semana más, de una semana, nueve días, de nuestra cultura y de nuestros autores aquí en la ciudad. Una Feria del Libro que es referente y que es modelo para otras, nos lo han dicho hoy, y es un motivo de orgullo, hemos salido contentísimos, porque al final es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho en 41 ediciones, nada más y nada menos, que son más años de los que tengo yo, o sea que ya hablamos de una feria más que consolidada, y para mí, como decía al principio, y para terminar, que no quiero quitaros más tiempo, es un auténtico orgullo estar aquí, inaugurarla como alcalde y, por supuesto, dar la palabra y darle todo el protagonismo de este acto a nuestro pregonero, a José Luis, para que él sí nos pregone esta feria que tanto sentimos y que tanto queremos. Así que muchas gracias a todos, muy buenas tardes y que disfrutéis de la Feria del Libro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Badajoz, a su alcalde, Ignacio Grajera, y a su concejal de Cultura, Paloma Morcillo, por haber depositado en mí la enorme responsabilidad, pero también por otorgarme el inmenso honor de pronunciar el pregón de apertura de la 41ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Y mi agradecimiento más profundo y sincero a todos ustedes, al público asistente, que podría haber elegido estar en cualquier otra parte o haciendo cualquier otra cosa y, sin embargo, ha venido a escucharme a pesar del tremendo calor que hace hoy. Gracias de corazón. Decía Luis Landero en este mismo lugar y en la edición anterior de esta Feria del Libro, cuando se preguntaba por qué leer, que así como nadie renunciaría a una herencia, nadie ha de renunciar a la lectura porque en los libros está todo el conocimiento anterior a nosotros. Los libros son la manera de inmortalizar a la tribu, decía, a la humanidad en general, puesto que la inmortalidad individual es imposible. Así, renunciar a la lectura sería renunciar a nuestra propia memoria y, lo que es peor, a la inmortalización de la humanidad, convirtiéndola en una simple sucesión efímera de apenas unas cuantas generaciones. Todo está en los libros y sin los libros se pierde todo. Decía Landero otras muchas cosas y es curioso, porque yo ya tenía escrito este pergón cuando hace apenas unos días escuché el suyo para hacerme una idea de si el mío era demasiado largo o demasiado corto. Y así, en busca de una duración adecuada, descubrí que tenía que añadir un párrafo más a mi pregón, este que estoy leyendo ahora, porque descubrí con asombro que entre su pregón y el mío había unos puntos comunes sin haberlo escuchado antes. Y llegué a la conclusión de que en realidad tenía toda la lógica del mundo. Y es que no cabe hablar de libros si no se habla de las razones que tenemos para leer y de cómo los libros han atesorado y atesoran lo que fuimos y por eso somos hoy de un modo determinado y no de otro. Hoy en este pregón quiero hablar del contenido de los libros, de su importancia, porque resulta imposible no hacerlo, pero dejaré pronto a un lado el contenido para centrarme en el continente, en el libro como objeto. Empecemos por el contenido. Durante miles de años, los libros han sido los guardianes y los transmisores de nuestra civilización en cada momento y han legado el conocimiento pasado a las generaciones futuras. Han custodiado nuestra propia historia. Cuando el mundo clásico había desaparecido, cuando apenas quedaban resquicios de la primera filosofía, de las comedias y las tragedias que nos dejaron los padres griegos, de pronto las bibliotecas de las órdenes religiosas supieron traducir y custodiar los cimientos de nuestra civilización actual. Con la aparición de la imprenta, una misma historia, un mismo libro, se multiplicaba hasta límites insospechados con insólita facilidad. Por todas partes, se expandía una misma información hasta el punto de que la acepción libro dejó de referirse solo a un objeto para hacerlo también al contenido. Y de esa manera, un libro no era un libro, sino miles de libros, miles de ejemplares de una misma historia. Todo lo que hoy somos, nuestra cultura, nuestra civilización e incluso la globalización, nacen de unos cuantos puntos geográficos y de unos pocos momentos de la historia. Sirva como ejemplo la Biblioteca de Alejandría. En esa ciudad mediterránea, egipcia, ubicada en el mundo helénico, no solo se concentró toda la sabiduría escrita de la antigua Grecia, sino que de sus instalaciones emanó buena parte de la sabiduría que cimentó el Imperio Romano y la Europa que todos conocemos. Y con Europa, la América descubierta y conquistada por los españoles, a donde se llevó una cultura fundamentalmente romana, mezclada con tintes musulmanes y bárbaros. Alejandría albergaba entre 30.000 y 700.000 volúmenes literarios, académicos y religiosos, que estaban únicamente allí y no existían en ningún otro lugar. Podría citar un sinfín de eruditos que pasaron por ella y cuya labor trascendió y ha perdurado hasta nuestros días. Algunos de ellos, como Erastófenes de Cirene, hicieron cosas asombrosas. Él calculó por primera vez, y con una precisión extraordinaria, la circunferencia de la Tierra. Alejandría era el centro de conocimiento de todo el mundo conocido entonces. Y lo era gracias a aquellos papiros, pergaminos y libros. Aunque se cree que una gran cantidad de su conocimiento se perdió para siempre en el incendio provocado por Julio César en el año 48 d.C. Y en su decadencia posterior a partir del siglo III, su influencia hizo que se copiase una buena parte de su contenido y se difundiese por el mundo, a veces en árabe, a veces en griego y otras veces en latín. Las órdenes monásticas cristianas heredaron el saber de Alejandría y lo conservaron durante siglos, y sumaron obras nuevas, y todas ellas fueron luego traducidas a las leguas romances. Nuestra cultura actual hunde sus raíces mediterráneas en el mundo griego. Los papiros y los pergaminos dieron lugar al papel y el papel convive hoy con el formato digital tan intangible y efímero. ¿Qué habría sido del mundo sin lugares como Alejandría, Aquisgrán, Cluny, Córdoba o Toledo? ¿Qué y cómo seríamos hoy sin aquellos hombres que se pasaban la vida copiando libros en los monasterios de toda la cristiandad? ¿Cómo habría transcurrido la historia sin Constantinopla, sin el dominio musulmán o sin el Renacimiento? La humanidad ha perdurado en los libros y en ellos ha confiado su memoria, y por su memoria hemos recordado siempre el cómo y el porqué de nuestra existencia común. Tal vez no habríamos sido mejores ni peores, pero lo que estoy seguro es de que habríamos sido diferentes. Pero como he dicho antes, hoy no quiero quedarme únicamente en el contenido de los libros y en su importancia, sino que en este pregón me gustaría ir más allá y hacer un homenaje, un reconocimiento al libro de papel duradero y eterno, que ha soportado y soporta todos los contenidos posibles a lo largo del tiempo, pero que además tiene su vida propia como objeto, con un principio y un fin. En realidad, la historia de un libro solo termina cuando desaparece. A lo largo del tiempo, los contenidos de algunos de los libros que existieron desaparecieron para siempre, porque únicamente existía un ejemplar. Hasta la invención de la imprenta, los libros se copiaban a mano, pero después, cuando al fin hubo cientos, miles de copias, tuvieron que esfumarse todas ellas para que el contenido de un libro dejara de existir. Y siempre hubo quien puso algunas a salvo, en una biblioteca oculta, en un arca protegida, o emparedadas en una vivienda, por ejemplo, en Barca Rota. La biblioteca de Barca Rota. ¿Quién emparedó una de las primeras ediciones del Lazarillo de Tormes y algunas otras obras prohibidas? Siglos después, en una reforma realizada en la casa, los albañiles descubrieron los libros con asombro y hoy se custodian en la biblioteca de Extremadura. ¿Pudo imaginar quien los ocultó, probablemente en el siglo XVI, que iban a ser descubiertos en los últimos años del siglo XX? ¿Qué sintió cuando quedaron definitivamente sepultados en la pared? ¿Cuántas veces miró al lugar donde se hallaban y deseó sacarlos para tenerlos de nuevo en sus manos? ¿Cuántas conjeturas hizo acerca de quién los descubriría algún día? Pero esos libros tenían su propio destino, su propia vida privada. A eso me refiero con que cada ejemplar de un libro tiene su vida privada, cada una de las copias de un libro tiene una historia en sí misma, adquiere la vida que su propietario quiera o sepa darle en cada momento, o incluso la vida de la que se impregne sin que nadie haga nada voluntariamente para otorgársela. Si hoy tomamos un libro de una biblioteca familiar y lo abrimos por una de sus páginas, parémonos a pensar por un momento quién y cuándo lo abrió por última vez. Vayamos a la primera página y luego a la última, en busca de una anotación, de algún rastro de otros que lo abrieron antes que nosotros, lo leyeron y lo dejaron reposar en una estantería durante años o tal vez durante siglos. Tengo en la memoria la historia de un profesor que había heredado una gran biblioteca de sus antepasados. La donó después de haber leído unos 3.500 libros. Años después, una joven estudiante de Sevilla tomaba un té en un bibliotecafé cuando se levantó con la taza en la mano para husmear distraídamente en las estanterías. Extrajo un libro con lomo de piel y unas iniciales grabadas en dorado en un tejuelo. Lo abrió y al hacerlo cayó al suelo un pliego doblado de papel. Era una carta de amor escrita por alguien que la joven identificó como una mujer. Sin dudarlo, la guardó en su mochila. Obsesionada por la carta, intentó averiguar a quién pudo haber pertenecido y cuál era su verdadera historia. Dos meses después, resignada por no tener hilo del que tirar, decidió regresar al bibliotecafé a dejarla en su sitio. Se sentía reconfortada con la idea de dejar reposar la carta donde había estado tanto tiempo. Al abrir de nuevo el libro para introducir el pliego entre sus páginas, un segundo papel cayó al suelo. Sorprendida, lo tomó en sus manos temblorosas y se lo llevó a la mesa donde aguardaba un café humeante. Abrió el segundo papel y leyó. Hoy he recibido una carta de amor de María. Sin más equipaje que este libro y mi documentación, tomo un coche de línea para Badajoz. Presiento que allí está mi destino y que no regresaré. Madrid, 10 de abril de 1931, Abel Bosch. La historia no termina aquí porque la historia de un libro solo termina cuando desaparece. Más allá de lo que contiene, de lo que cuentan sus páginas, de lo que quiso contar el escritor o escritora, cada ejemplar tiene su propia vida privada. Contendrá una fecha, una exclamación, un marcapáginas, un exlibris, un ticket de compra, o tal vez sea una entrada de cine, de museo o de la Expo 92, o una invitación de boda en la que alguien anotó un número de teléfono, o el nombre de una mujer a quien un hombre conoció en una celebración y con quien días después tuvo su primera cita. Luego están las rutinas y manías de cada uno. Yo, sin ir más lejos, tengo por costumbre anotar en la última página de un libro la hora y el lugar donde terminé de leerlo. Me entusiasman las anotaciones que alguien hizo antes que yo y me recreo imaginando la vida que otros darán a ese mismo libro cuando yo ya no esté. Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que alguien lea mi nota. ¿Dejará de existir ese libro antes de que otro lo lea? ¿Por cuántas manos pasará sin que nadie se dé cuenta de que dejé mi impronta en la última página? En la pequeña pero seleccionada biblioteca de mis padres hay varios ejemplares dignos de atención. Uno de ellos es una edición de finales del siglo XVIII de los oficios de Cicerón. Lo he tomado en mis manos en numerosas ocasiones y lo he admirado porque mi madre siempre me ha dicho que era un regalo de su padre, mi abuelo. Pero no fue hasta hace tres años cuando en una ocasión en que lo ojé me di cuenta con asombro de algo que me había pasado desapercibido hasta entonces. Había una nota manuscrita con la letra de mi abuelo que dice así Recuerdo de vuestro padre Enrique Soto con motivo de vuestra boda 24 de julio de 1971. También relacionado con esto puedo contaros que no hace mucho he visto un cortometraje cinematográfico titulado El sueño del caracol que cuenta una fugaz y fulgurante historia de amor entre un librero y una lectora. Ella, prendada de él, compra libros al azar con el único objeto de acercarse. Él, prendado de ella, deja en los libros notas de amor que ella no lee porque no sabe que están en el interior y ni siquiera quita la envoltoria los libros que compra porque lo hace sin más interés que tenerlo cerca. Un día llega a la librería y le comunican que él ha fallecido en un accidente de tráfico. Desesperada, intentando aferrarse a algo vuelve a casa y quita el envoltorio de los libros y entonces descubre atónita que él le ha ido declarando su amor poco a poco en los ejemplares que le ha vendido. Otra historia de libros con vida propia me ocurrió hace unos días. Un familiar me ha dicho que ha ojeado unos libros en una churrería de Badajoz que contiene una pequeña biblioteca y en uno de ellos ha encontrado unas notas curiosas escritas por alguien no identificado. Un día antes, durante una firma de libros en Sevilla, un amigo de la infancia me contó que como consecuencia de una obra en casa había tenido que desprenderse de unos libros de su padre que había sido uno de mis mejores maestros. Los había donado a una churrería de Badajoz que tiene una pequeña biblioteca. Esa casualidad me llegó coincidiendo con el encargo de este pregón y no pude considerarlo más que un guiño del destino. Esto me hizo recordar que uno de los últimos libros que he leído perteneció a la biblioteca del abuelo de mi mujer, una colección que nosotros hemos tenido la suerte de custodiar. Se trata de la novela nos vemos allá arriba de Pierre Lametre. En el epígrafe se pueden leer las últimas palabras escritas de un combatiente de la gran guerra. Te doy cita en el cielo donde espero que Dios nos reúna. Nos vemos allá arriba, mi querida esposa. El abuelo de mi mujer, Juan Romero, había anotado a bolígrafo y entre exclamaciones las palabras extraordinario y maravilloso. Él era militar retirado y las declaraciones del soldado le habían removido de algún modo. ¿Cuántos libros de los que ustedes tienen en casa contienen secretos que aún no conocen? Tal vez una fotografía en cuyo reverso pone un nombre o una fecha o una frase que desvela un misterio que ha permanecido oculto. O algo más simple, algo que se perdió hace años y que de pronto se encuentra. Un billete de mil pesetas, un número de teléfono que se extravió y que pertenecía a alguien con quien se perdió el contacto para siempre. Imaginemos que abrimos un libro y encontramos unas palabras escritas por alguno de nuestros familiares fallecidos, una persona que leía ese mismo libro, por ejemplo, en la sala de espera de maternidad mientras aguardaba nuestro nacimiento. Tal vez el parte médico que nunca apareció y en el que daban el alta a nuestra madre después del parto. O la primera huella digital que nos tomaron y que nuestro padre con los nervios metió en las páginas del libro que estaba leyendo y que los volvió locos en la búsqueda para no encontrarla nunca. En la biblioteca de casa como digo heredada en parte de dos generaciones atrás hay un ejemplar de la novela Éxodo de León Uris. Al mirar en su interior leo un nombre musulmán manuscrito con tinta negra y no tengo más que mirar una fotografía que adorna la misma estantería y que está fechada en 1956 en la cual aparecen los abuelos paseando cogidos del brazo bajo las palmeras del Arache en el antiguo protectorado español en Marruecos donde él estaba destinado como militar. Pero ya nunca sabré quién era Segur Casir el marroquí antiguo propietario de ese ejemplar o quién sabe tal vez algún día lo descubra por pura casualidad. En la misma estantería reposan varios ejemplares de una colección del editor José Janés de 1947 que llevan un sello en rojo de Antonio Martínez Pirón procurador de tribunales domiciliado en el número 4 de la calle Suárez Somonte de Badajoz. ¿Cómo han llegado hasta allí? ¿Qué relación tenía el procurador y el dueño de esta bonita colección de libros? Es posible que a raíz de este pregón sepamos cómo llegaron a lo que hoy es nuestra casa. En una edición de 1964 de El espía no vuelve de John Le Carré veo que en la primera página hay adherida una nota de imprenta en la que reza el precio 100 pesetas con el sello de la librería militar y general del número 23 de la calle Arenal de Madrid. Indagando someramente por internet descubro que en la Real Biblioteca de Madrid conservan un recibo de 1945 de dos años antes de esa misma librería por valor de 1,60 pesetas por la compra de una caja de chinchetas. Otro libro Yo el Rey de Juan Antonio Vallejo Nájera que fue premio Planeta en 1985 lleva dentro un marcapáginas de libro disco 86 del Corte Inglés pero en esa época no había ningún establecimiento de la cadena comercial en Badajoz. ¿De dónde vino entonces? ¿De Sevilla? ¿De Madrid? En otro libro hay un sello de galerías preciados y en uno muy voluminoso de Ken Follett pone a bolígrafo que es el regalo de Reyes de 2008 por la carta escrita por mi muy querida nieta Zuleyma. En una edición de la editorial crítica de la novela Stalingrado de Anthony Vibor dejó escrito el abuelo regalo de mi queridísima esposa en el día de mis 79 cumpleaños. Te adoro. En una antología poética de García Lorca de la editorial Alce de 1978 alguien dejó escrito un poema justo encima del sello en rojo de la librería Doncel de la calle Hernán Cortés de Badajoz. El poema se titula Vivir Vivir y desvarecerse como gota que al caer olvida la esperanza al sentirse náufrago de sus propios sentimientos hundida en el fango que acaricia la piel casi envejecida del alma sin libertad. Entre paréntesis pone que el poema es original. ¿Qué hay en cada uno de vuestros hogares? ¿Qué mensajes os han dejado o habéis dejado a los que vendrán después? Mirad y descubrid. Tal vez hace años que en vuestras estanterías reposen ejemplares que todavía hoy tendrán la capacidad de sorprenderos. Id y buscad en ellos. Abrid esas páginas y hallaréis en ellas el nombre de una librería que ya no existe y que tal vez os traiga el recuerdo del olor a papel de vuestra infancia o primera juventud cuando ibais de la mano de vuestros padres a la casa de un tesoro. O quizá encontréis el ticket de compra de un vestido que lucisteis en vuestra primera comunión. O una nota de un familiar querido que ya no está y que os regaló el libro sin saber que os introduciría en el maravilloso mundo de la lectura. Todas estas pequeñas historias y otro millón de historias más están unidas al libro de papel al objeto que perdura cuando la obra literaria ya se esfumó de nuestra memoria. Si lo que deseamos es leer el contenido de un libro podemos optar por ir a una biblioteca pública o incluso por descargar hoy en día la versión digital igual de maravillosa con grandes ventajas. En un dispositivo digital podemos hacer la letra más grande leer en la cama sin necesidad de más iluminación que el propio libro transportarlo sin esfuerzo y sin apenas peso ni volumen. Si nos gusta el papel podemos comprar un libro en cualquier ocasión y leerlo para luego prestarlo donarlo o sencillamente colocarlo más o menos ordenado en una estantería de casa. Solo en este último caso comenzará para ese libro una intrahistoria que nos unirá a él de algún modo que todavía no podemos prever. Hoy, aquí, en la maravillosa feria del libro de Badajoz rodeados de librerías que nos traen novedades y propuestas no tan nuevas os animo a comprar libros por sus historias sí, pero también por esa intrahistoria que atesorará cada ejemplar y que comenzará justo después de haberlo adquirido. Por ejemplo, a quienes tengan a bien hacerse hoy con un ejemplar de lágrimas de oro se lo firmaré y cada cual pondrá al margen que lo hice en el día en que pronuncié este pregón titulado La vida privada de los libros. Alguien leerá esa nota dentro de una, dos o tres generaciones y rebuscará en la hemeroteca y tal vez encuentre una fotografía del público tomada hoy y sea capaz de identificar al ascendiente que compró ese ejemplar concreto en esta tarde calurosa de primavera. Tal vez cuando terminéis de leerle el libro pondréis unas palabras en la última página o mientras lo leéis subrayaréis una errata o utilizaréis como marca páginas el ticket de compra de la librería que hayáis elegido que seguirá abierta para entonces o ya habrá cerrado mucho tiempo atrás y quien tome en sus manos ese libro dentro de décadas pensará en quien lo ha comprado hoy movido por estas palabras le dedicará un buen rato de su pensamiento tal vez mucho tiempo y rebuscará en su memoria y en la memoria fotográfica familiar para unir ambas cosas libro y persona y en el recuerdo la persona ausente tomará vida por unos instantes porque en realidad todos permanecemos en nuestros objetos y perduramos de algún modo en ellos y si perduramos en nuestros objetos qué decir de nuestras palabras escritas en ellas siempre quedan los sentidos y los sentimientos un poco de nuestra personalidad de nuestra forma de contemplar la vida y de vivirla dejad palabras escritas porque en ella siempre hay algo de vosotros y no dejéis pasar la ocasión comprad libros aprovechad que pasan por aquí autores extraordinarios que os los dedicarán con su firma e iniciad en ese mismo momento una nueva historia una nueva vida privada para ellos anotad donde los comprasteis y lo que sentisteis al leerlos o regaladlos con una nota en su interior y pensad que alguien algún día se detendrá a leer lo que ahora con ilusión habéis querido transmitir al regalarlos esa es la vida privada de los libros tan ligada a la nuestra y tan independiente tan vida propia y tan al margen capaz de hablar de quien los escribió pero también de cada uno de nosotros de nuestros antepasados y de desconocidos que dejaron unas palabras escritas cuando la emoción de la lectura los embargaba es el otro papel de los libros el de recoger nuestros sentimientos nuestras inquietudes nuestra vida a veces insignificante pero que forma parte de ese milagro llamado humanidad es el papel de los libros sí pero es el papel reservado por siempre para siempre y en exclusiva a los libros de papel muchas gracias y feliz feria del libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!